Ok, muy buenos días Trader, muy buenos días, feliz miércoles 24 de abril 2019, muchas gracias por estar ahí, vamos a hacer un resumen de la sesión del día de hoy, debo decirle que es el tercer, tercer día consecutivo positivo, muy buena sesión, dos acciones operadas, MTP y SSX, dos acciones muy bien operadas, aquí vamos a tratar de resumir estas dos operaciones que realizamos en estas acciones. Antes de nada, muchas gracias por estar ahí, por favor denle like, compartir así ayudan a crecer esta comunidad, así ayudan a crecer el canal, pero por sobre todo ayudan a crecer la comunidad y les recomendamos denle suscribir, suscríbanse en el canal para así no se pierdan ninguna novedad, porque no solamente ahora estamos teniendo las sesiones de trading en vivo e indirecto todos los días del pre-market a todas horas, después del mercado operando en vivo e indirecto, sino también sesiones con nuestros traders, también tenemos clases de trading, clases de mentoring que vamos a dar, vamos a tener otros mercados, otros instrumentos financieros y por sobre todas las cosas, ya hay un video porque vamos a hacer un mega sorteo donde no solamente daremos un sorteo sobre un curso, sobre un mes de mentoring en vivo y otras cosas más que se sortean, sino también vamos a sortear una cuenta real, así que vayan al canal, busquen el video, en la descripción están todas las novedades, pero para eso suscríbanse para no perderte ninguna novedad que tenemos en el canal. Vamos a resumir las dos operaciones del día de hoy, la primera operación del día es MTP, una acción que está muy activa obviamente, una acción que abrió con un gap alcista del 39-40%, miren en este momento tiene 39%, este es el video del día de hoy, les recuerdo que la sesión de trading del día de hoy la van a encontrar en nuestro canal, así que este se le implementa el video del canal y voy a explicar cada una de las operaciones realizadas. Miren MTP, casi 39% de capacista, 4 millones cuando es una acción en promedio 1.500.000 por día y ya ese volumen lo tenía en pre-market, así que es una acción obviamente muy, muy, muy activa. Esta es una operación en gap and go, una operación que es una acción que abre con gap, que luego de la segunda vela vemos una posible entrada porque vemos una presión vendedora sosteniendo el precio, entran compradores en esa presión vendedora, en este caso era el 3.20. Me hubiera gustado entrar en el 3.0 como primera entrada para hacer el primer scalping pero no me tomó, el 3.0 venía desde el pre-market como una resistencia muy fuerte ya desde el pre-market y sobre cabrera el mercado tendría que haber tomado, pero lamentablemente cortó muy rápido hacia arriba y no me tomó. Pero sí vimos una segunda entrada en 3.20 que es esta aquí que vamos a ver y vamos a adelantar el video para que la puedan ver. Dame, espérenme, voy a poner el mute para no autoescucharme. Fíjense, tenemos en 3.10 una fuerte presión aquí, compradora sosteniendo el precio, creando soporte. Ahí tenemos un posible stop en la acción de 10 céntimos. Y en .20, ahora lo van a ver, hay una presión vendedora sosteniendo el precio. Segunda vez la consecutiva alcista en una acción que abre con GAP, que abre con un GAP alcista muy fuerte, los stops son .10 y .06. Fíjense cómo aumenta la demanda, lo ven aquí en 11, en 10, en 6, va aumentando la demanda. Fíjense la presión vendedora que hay en 3.20, ahora vamos a ver nuevamente, más en pausa. Miren el 3.20, vean, presión vendedora en 3.20 fuerte, una acción que abre segunda vez la consecutiva, ¿sí? Tenemos una presión alcista, fíjense que este es un martillo alcista, y tenemos una presión compradora acá de mayor hacia la presión vendedora que se ejerce en .20 en esa resistencia. GAP and GO, es una estrategia de scalping muy rápido, pero muy interesante y efectiva. Si se aplican los parámetros necesarios, es muy efectiva. Fíjense en 3.20, entran compradores, vieron ahí la entrada de compradores, se pudieron ver claramente en el level 2, cómo reducen el lote de 3.20, cómo aumenta la demanda, cómo aumenta el bit, y cómo imprimen los compradores en el TAS, en el time and sell. La acción, vieron que en .25 también hay una pequeña resistencia, una pequeña presión compradora, obviamente nosotros entramos en 20. La acción quiebra. Creo que las primeras salidas estaban en .42, .44, no, en .42. Estoy mirando el resumen, sí, en .42. Nosotros habíamos marcado un target posible de .45, comenzamos a sacar antes porque obviamente tenemos un rally alcista, tenemos una entrada pequeña de vendedores en un momento, fíjense que se pone en presión, aquí en .30 se pone una presión oculta, pueden ver esta presión oculta, en .30, cómo no la puede superar, no puede superar esta presión oculta, y obviamente cuando nosotros vemos eso, lo primero que hacemos es tomar ganancias aquí, el quiebre rápido, como para asegurarnos al menos la posición, y llevar el resto de la operación, obviamente a presión de entrada, para ya tener una ganancia segura, y bueno, el resto de la operación, ya muchísimo más adelante, voy adelantando el video, la acción rompe 40, va a .44, .45, quitamos una parte más, volvemos a ajustar el stop, volvemos a quitar, volvemos a ajustar el stop, en 50 hay una fuerte presión también, así que hay una fuerte resistencia, antes de 50 hay que sacar, bueno, aquí ya habíamos ajustado el stop del resto de la operación a .30, que me habían quedado un décimo, la acción baja y terminamos quitando. Esto es un scalping rápido, en una estrategia llamada Gap and Go, vamos a luego explicar bien esta estrategia, no en este momento, sino en un video, ya vamos a explicarla mejor, pero es una estrategia muy conocida por todos los traders que hacen scalping, consiste en acciones que abren con un gap alcista, que tienen un motivo ese gap, no que abre un gap solo porque sí, sino porque la acción tiene una noticia, en este caso positiva, puede ser hacia la baja y sería la noticia negativa. Vamos a operar la primer vela para saber donde cierra y buscamos máximos y mínimos, siempre apoyados en los compradores y vendedores, en los soportes y las resistencias. En la entrada de compradores, en este caso, en el aumento de la demanda, para buscar una operación en largo. Y es una operación que normalmente tiene un alto grado de efectividad, pero hay que ser rápido para poder operarla. Vamos a la segunda operación del día, que en este caso es CSX. Esta segunda operación es la operación en la acción CSX. Debo decir que esta es una acción que me pasaron los chicos de ICB. ICB son los chicos que hacen mentoring, que son realmente muy buenos haciendo mentoring, lo cual recomiendo en la descripción del video encontrar información sobre ello. Les recomiendo que lo busquen, porque no solamente hacen mentoring, sino también son traders pro que operan en real, en vivo y en directo. Así que les recomiendo que lo puedan ver. Ellos me pasaron esta acción para que la viera, así que parte del crédito se lo tengo que dar a ellos. Me pidieron que vea CSX para ver qué opinábamos en 80.00. Bueno, apenas verlo, vemos que es una acción que abre con un gap alcista, que está muy positiva, que tiene mucha presión compradora, y que en 80.00, que aparte de ser un número de resistencia ya de por sí psicológica, no solamente el 80.00, sino el .50, son números de soportes, resistencia, que se llaman psicologías también, también vemos una fuerte presión vendedora sosteniendo el precio. Miren en 80.00, esta fuerte presión vendedora sosteniendo el precio. Ahí están, ¿ven? Pueden ver una presión vendedora sosteniendo el precio. Una acción que está en máximos, una acción que está en máximos, que tiene un muy buen estrechamiento, fíjense que el estrechamiento y la consolidación, esta acción es perfecta, con un stop máximo, 7 céntimos, 8, incluso menos, hasta .95 podría ser el stop. Es una muy buena operación, muy buena operación, muy marcada por el lotaje, fíjense que es muy marcada por el lote. Bien, sin embargo, esta acción, si ven el video del día de hoy van a entender lo que les digo, en un momento me ha hecho dudar, cuando entré en la operación, el problema es que me ha hecho dudar después de entrar. Y ahora voy a mostrar el motivo. Vamos a poner en play, 80.00, entramos cuando ingresan compradores, Bueno, ingresan compradores, y esto es lo que me hizo dudar. ¿Ven eso? Esto es lo que me ha hecho dudar. Veanla, unos segundos nada más. Esto es lo que me ha hecho dudar. Quebró 80, ¿sí? A mí me tomó, pero aquí en 80.00 hay una especie de orden oculta, no una disversión, una orden oculta, que sostenía el precio. Y la acción ha querido quebrar en dos o tres oportunidades, y no ha podido hacerlo, no ha podido quebrar. Luego de entrar, me ha hecho un poco dudar esta acción. Si hubiera sido una acción con mucha volatilidad, pero claramente no lo es, si bien es una acción de 80 dólares, muchas veces decimos a mayor precio, mayor volatilidad. No, fíjense en la volatilidad de CSX contra la volatilidad. Por ejemplo, al lado tenemos a Snap, que vale 11, y Snap tiene muchísimo más riesgo y mucha más volatilidad que CSX, porque OMTP, que hoy estábamos mirando, tenía 3 dólares. ¿Valía? La volatilidad era relativamente baja, teníamos todos los niveles cargados, y el stop era solamente 5 céntimos. Si hubiera sido una acción con mucha más volatilidad, y con un stop más largo, y que no tendría los niveles todos cargados, probablemente luego de ver ese quiebre y esa duda entre oferta y demanda que se había producido, porque la acción rompió 80, es decir, la presión compradora fue mayor a la presión vendedora que sostenía el precio, y pudimos tomar en largo, y fuera muy buena entrada en largo, en un momento dudé de qué es lo que podía ser la acción. No me las quité, simplemente porque el stop era claro, que eran máximo 7 céntimos, pero si hubiera sido una operación con más volatilidad, probablemente me lo hubiera quitado. Esto está todo dicho en la sesión de Trade & Envío, la cual invito a ver en el canal. Esto fue lo que pasó, entraron compradores, y luego siguen entrando compradores, pero en un momento, bueno, esa duda de que no podía quebrar 80, de que había algo como oculto en 80, cuando una acción quería, cuando querían ponerse desde el bid, y aumentar la demanda, se removía, bueno, un poco me hizo dudar. Bueno, la continuación de la acción fue muy escalonada, por decirlo, y muy marcada, como continuó, no hace ni falta verlo, en punto 10 tomamos ganancias, los chicos de ICB, que fueron que me pasaron la acción, obviamente también tomaron la operación, muchos en la sala también tomaron la operación, e iban cantando sus salidas, y obviamente punto 10 fue una marcada salida, y el motivo del cual fue una marcada salida, fue que en punto 10 comenzaba a marcarse una resistencia. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos, ahí está el punto 10, 80, 10, ¿qué pasa cuando se marca una resistencia? Es decir, en dos o tres oportunidades la acción rebota en punto 10. ¿Qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente? Tomar ganancias, y ajustar el stop del resto de la operación en precio de entrada. Tomamos ganancias, ajustamos el resto de la operación, la acción continuó, y creo que llegó hasta 80.20 segundos más tarde. Fíjense, voy adelantando el video a 5 segundos, nada más, para que se haga más rápido. Fíjense que estuvo ahí, entre 80.05 y 80.10 se mantuvo ahí, si ponía la salida en 80.10 le iba a sacar. Bueno, la acción luego quiebra y va muy bien hasta 80.20, que eso ya, vamos tomando ganancias y ajustando el stop. ¿Sí? Tomamos ganancias en 80.10, ajustamos el stop a 80.00, volvimos a tomar ganancias, creo que era 80.15, volvimos a ajustar el stop a 80.10, es decir, lo vamos subiendo, a medida que vamos tomando ganancias, es un scalping, esto se llama scalping de break up, estrechamiento, consolidación, marcado, en este caso como hacer largo, era una marcada resistencia, una marcada presión vendedora, perdón, sosteniendo el precio, y una marcada presión compradora, cada vez mayor hacia esa presión vendedora. ¿Sí? Perfecta, fíjense cómo está marcado el triángulo en esta acción, así que es una operación perfecta para operar en break up, así que muy fácil, muy rápida de ver. Y la anterior era una operación en gap and gold, diversas estrategias dentro del day trading, aprovechando los diferentes momentos del día, y las diferentes acciones, ya que la estrategia de gap and gold, son solamente los primeros 10, 15 minutos de mercado, y luego ya deberíamos buscar otro tipo de estrategias. Chicos, este fue más o menos, son las dos operaciones realizadas en el día, otro día positivo, otro día positivo para la, para la jornada, muy buena jornada de trading, más allá de las solamente dos operaciones, pero porque estuvimos hablando de otras cosas respecto al trading, les recomiendo que si no quieren perderse las sesiones de trading en vivo o en directo, se suscriban al canal, porque además vamos a tener sorteos de cuentas reales, sorteos de curso, de clases de mentoring, muchísimas más, pero además el canal ya cuenta con muchísima información sobre trading, y vamos a ir brindando más información, información sobre otros traders, y ya tenemos programadas clases, programadas entrevistas, así que para no perderse ninguna de las cosas de ella, lo primero que tienen que hacer es suscribirse al canal, suscríbanse para no perderse de ninguna novedad, y por favor si les gusta, denle like y compartan así, el resto puede aprender de trading gratuito, porque todo lo que hacemos aquí es gratuito, no se vende absolutamente nada, en la descripción del video tienen toda la información necesaria, chicos, el mejor de los éxitos a todos, y nos encontramos el día de mañana en la sesión de trading en vivo o en directo. Bye. ¡Gracias!